Cualquier opinión refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan el estado de salud de Mariam, participante de la voz Kids. Mariam Loret ya está fuera de peligro, ahora le queda recuperarse para seguir adelante en su sueño dorado de ser una gran cantante. Buenas noticias para los fans de la pequeña Mariam Loret, participante de la voz Kids y es que la pequeña se encuentra estable después de haber sufrido un fuerte accidente en un juego mecánico, el cual le desprendió el cuero cabelludo, por lo que la menor estuvo al borde del peligro. Ahora sus familiares mandaron un mensaje en Instagram, donde hicieron saber a sus seguidores que ya se encuentra mejor después de horas de angustia y agradecieron las muestras de cariño que les dieron miles de internautas que estuvieron al pendiente de la salud de Mariam. Mariam se encuentra estable, pero sigue delicada de salud en terapia intensiva. Sabemos que pronto saldrá y esperemos que su recuperación sea muy rápida. La familia de Mariam agradece infinitamente todo el apoyo que ha recibido, todos los mensajes y todas las oraciones, les pedimos que Mariam continúe en sus pensamientos para llenarla de toda la fuerza que necesita. Gracias, gracias, gracias por todo el cariño que le han mandado, escribieron en la cuenta. Por su parte, Gerardo Padilla, subdirector de la escuela de Mariam, dio buenas noticias al asegurar que ya se encuentra mejor luego del lamentable accidente que marcó a su familia. Ya está comiendo, ya está hablando y platica, lo que nos dicen es que van muy bien las cosas y eso nos da mucho gusto, declaró. Cabe recordar que los familiares de Mariam le hicieron una misa para pedir por su salud e incluso Lucero, a través de sus redes sociales, se unió a una cadena de oración para pedir por su hermosa concursante. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas.